La Luz La Luz Dígale algo a Juan Juan, muy buenas noches, cómemele va Juanito Estamos hablando acá de la ciudad de Girardot Estoy agradecido por el regalo que me dio Que mi Dios me lo bendiga Que dé muchas bendiciones más Y le mandamos muchos saludos Que ojalá algún día lo podrá conocer Es una demostración Es una demostración Es buenísimo Le falta el pito El pito es casi típico Ah, tiene piso Ay, 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 aquí está la lengua de Mauricio Ay, 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 ay Es una joya ¿Cuántos kilos bajó? Es que era bien gordo Hijo de puta, mucho Pues toda la enfermedad, todo le ha quedado Bueno, pues ahí quedó Se salvó el aguacero